Ayer conversábamos en horas de la madrugada, el presidente de la república, ustedes saben que es un hombre de a pie, y estaba él mismo supervisando el plan de embellecimiento de Caracas, y nos topamos con un humilde taxista, y el presidente comenzó a hablar con él. Narraba el compatriota, Pedro, que 24 horas antes había ido a un centro comercial, a un comercio, a comprar un producto determinado, y 24 horas después, luego del anuncio del incremento salarial para la clase trabajadora, ese mismo producto lo aumentaron 300%, inclusive más que el incremento que decretó el presidente a la clase obrera. Ahora, ¿quién podrá justificar? ¿Quién puede decir que ese incremento del 300%, 400% de los productos de un día para otro responde necesariamente a una estructura económica o a la estructura de costo de ese producto? Responde al ladronismo, responde a la especulación, responde a una élite desalmada que lo que pretende es robar al pueblo para tratar con ello, colocarlo en contra de nuestro gobierno. Y que resulta que ese pueblo, como ese taxista, le dijo al presidente, presidente, son unos ladrones, pero nosotros vamos a resistir y lo vamos a apoyar para que derrotemos a todos los que pretendan sabotear la economía venezolana. Por lo tanto, hemos decidido convocar a sendas jornadas de trabajo para los precios acordados a todos los sectores y a todas las cadenas, al sector de la agroindustria, a los productores primarios, a la industria, a los distribuidores, a la cadena comercializadora de los principales productos del Plan 50, incluyendo los productos asociados al aseo del hogar, higiene personal, etc. Miércoles 27 y jueves 28 vamos a establecer jornadas y vamos a sincerar la estructura de costo de todos los productos que son de nuestro pueblo. Precios acordados, no le vamos a imponer precios a nadie, vamos a debatirlo. ¿Cuál es tu estructura de costo? Esta. Si es correcto, muy bien. Bien, acordada. Con todos los actores. ¿Sí? Con todos los actores. Y se hace pública la lista para el pueblo. Y quien se trague la luz, y quien rompa los precios acordados, actuaremos con todo el peso de la ley para hacer respetar el derecho a todo un pueblo, a sus bienes, a sus servicios. Todo el peso de la ley. Un gran acuerdo productivo nacional. Un gran acuerdo productivo. A que hay algún tipo de dificultades de acceso a materia prima, a empaques o cualquier tema que afecte realmente la estructura de costo, lo vamos a atender, lo vamos a abordar, lo vamos a resolver. No es que le vamos a decir al productor, este es tu precio y cállatela. No. Vamos a escucharnos. Lo que queremos es que jueguen limpio. Porque nadie puede justificar de que en 24 horas se cambie hasta 3 o 4 veces los precios de los productos que están en los anaqueles. Precios acordados. Y donde nosotros tengamos que poner más esfuerzo, más empeño, el gobierno, aquí está, todo el gobierno, para acompañar la producción nacional. Pero, pero, exigimos, exigiremos que se desvinculen de las agendas de desestabilización y guerra económica. El que quiera producir, bienvenido. Vamos a tener todo el apoyo del gobierno, van a tener todo el apoyo del gobierno. Hasta, inclusive, el apoyo de carteras crediticias, créditos para la producción, etc. Lo que haya que hacer, lo vamos a hacer. Y lo que haya que resolver, lo vamos a resolver. Pero eso sí. El que luego rompa el acuerdo de los precios que van a ser publicados y que el pueblo se convierta en un ejército contralor, tengan la plena seguridad, seremos inclementes. Porque entenderemos que ese comercio o ese productor está comprometido con una agenda golpista que no vamos a aceptar. Y listo. Y a producir todo el mundo. La estabilidad de los precios es fundamental en esta coyuntura. Tenemos seis millones de hogares a final de mes que van a ser directamente protegidos por el gobierno del presidente Maduro. Seis millones de hogares y ciertos productos que van a tener un tratamiento diferenciado, porque son productos esenciales. Y el resto, evaluaremos las estructuras de costo. Vamos a ir sincerando la economía. Ir de verdad avanzando hacia el desarrollo real. Porque nadie puede decirnos aquí que los marcadores criminales del dólar especulativo pueden determinar la estructura de costo. Porque ni siquiera... Cárguenle ustedes hasta eso a lo que se hace salvajemente en los anaqueles, ni siquiera se justifica. Ni siquiera eso justifica el salvajismo que hay en algunos comercios con la alza de los precios de ciertos productos. Ni siquiera calculando ese fenómeno. Y nosotros, digo nosotros, gobierno, hacer lo que tenemos que hacer también. Ponernos al frente de la producción y dar ejemplo. Y lo digo delante del país, como nos lo ha dicho el presidente Maduro. Nuestras empresas públicas tienen que ser las empresas más exitosas y productivas que haya con la clase obrera al frente. Para dar ejemplo... Para dar ejemplo, recuperar la senda de la producción petrolera, levantar la producción de las industrias básicas y todos los sectores productivos, reactivar a la máxima potencia nuestra poderosa petroquímica, Pequibén. Todas las empresas públicas deben convertirse, y lo digo ahora, en la hora del parto del nuevo Ministerio de Producción, Industria y Producción Nacional, que el presidente me ha dado la tarea de conducir. Las empresas públicas deben ser ejemplos y modelos de gestión productiva nacional, para tener moral y exigirle a los privados que también se pongan a producir como nosotros. Y aprovecho la cuña en el marco de Expocoger Expotencia 2018, todo el sector privado que tenga interés en nuevas asociaciones estratégicas y mixtas con nosotros, bienvenido. Aquí estamos, pues, para firmar lo que quieran firmar y hacer asociaciones mixtas. Turquía, vamos, vamos, ya pronto, ya pronto, estamos firmando acuerdos con una empresa turca para la explotación del oro. Los privados, el sector productivo nacional, los empresarios venezolanos que quieran invertir, traigan sus dólares a Venezuela, repatren sus dólares y vengan, vamos a firmar convenios reales en todos estos sectores y hacer nuevas alianzas estratégicas mixtas para producir para nuestro pueblo. Así que, cierro esta gran jornada, querida gobernadora, queridos ministros, gobernadores, compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a quien hacemos un acto de reconocimiento público por la gran labor que ha tenido la Fuerza Armada en el marco de la gran misión Abastecimiento Soberano, la unión cívico-militar y el acompañamiento decidido que ha tenido la Fuerza Armada en la gran misión Abastecimiento Soberano a nuestro querido hermano General en Jefe Vladimir Padrino López, al Almirante en Jefe Remigio Ceballos y a toda la Fuerza Armada en forma general nuestro reconocimiento, nuestra admiración por el gran esfuerzo y además una Fuerza Armada solidaria, leal que en las horas difíciles también se ha puesto al lado del pueblo, no al lado de los que quieren destruir la patria. Por eso nuestro reconocimiento de siempre para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Finalmente quiero agradecer este esfuerzo de Expo Cogede nos sentimos satisfechos ustedes saben yo me identifico mucho con estos foros económicos tuve la grata experiencia de cuatro Expo Ferias Expo Aragua Potencia cuatro ediciones y llevamos dos ediciones a nivel nacional de Expo Venezuela Potencia y cada vez más vamos forjando vamos consolidando el camino productivo de Venezuela de nuestro modelo económico así que es una gran oportunidad de verdad si ustedes si alguien quiere preguntarse hacia donde vamos hagan un recorrido en estos 100 stands y verán la Venezuela futura porque nosotros vamos a producir todo lo que nuestro pueblo demande y vamos a tener la posibilidad de satisfacer otros mercados y competir más allá de nuestras fronteras por la calidad de nuestros productos así que tenemos un gran compromiso hermanos hermanas pueblo de Venezuela un gran compromiso llegó la hora del nuevo comienzo económico tenemos la esperanza renovada yo soy muy optimista al igual que el presidente Nicolás Maduro somos optimistas optimistas pero vemos a Venezuela ya dar los primeros pasos hacia un gran despegue y a colocar a Venezuela de nuevo como luz del mundo de la humanidad un modelo económico socialista que genere la mayor suma de felicidad a su pueblo un modelo de economía diversificada cuyas riquezas sean distribuidas en justicia a todo su pueblo ese es el camino y de ahí no nos apartaremos queridos hermanos hermanas así que expo cogedes potencia 2018 es parte de esos pasos que estamos dando hacia ese propósito supremo que es nuestra la prosperidad económica de nuestro pueblo feliz tarde para todos ustedes y felicitaciones una vez más muchas gracias 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 Gracias.